En primer lugar, vamos a estar hablando del peso corporal, a cómo aplicar el peso del cuerpo a la hora de dirigir. Es exactamente algo parecido a la técnica, por ejemplo, del piano. La técnica de piano tenemos desde prácticamente tocar simplemente con el dedo, aplicar también el peso de la muñeca, incluso aplicar el peso del antebrazo, del brazo, incluso de todo el cuerpo. Y todos sabéis que el sonido que se produce es absolutamente diferente. En la técnica de dirección ocurre exactamente igual. Digamos que dirigir de una forma estándar, todo exactamente igual, equivaldría a tocar el piano con el mismo peso o tocar el violonchelo con el mismo peso en el arco. Hay que hacer una variación del peso aplicado a la técnica de dirección. Desde, por ejemplo, dirigir exclusivamente con los dedos. Sabéis que Kleiber, la batuta de Kleiber, todos sabéis que es parecida a esta, pero tenía una empuñadura de corcho prácticamente redonda. Era prácticamente redonda parecida a la que tiene Aquiles, un poco más redonda que esa. Eso le permitía, por ejemplo, hacer este tipo de movimiento. Ese tipo de movimiento, por ejemplo, en donde no hay ningún tipo de peso sonoro, se utiliza, por ejemplo, en pasajes que son rítmicamente complejos, o sea que hay mucha figuración rítmica, que son muy precisos y que se requiere realmente que todo sea muy justo, que se ajuste mucho. Es simplemente poner la mano no en esta posición, sino en esta posición, y es simplemente un movimiento de rotación, bueno, de rotación, perdón, de abajo y arriba de la muñeca. O incluso si es en forte o es rítmico, este tipo de movimiento clarifica rítmicamente cualquier pasaje complejo. Estamos hablando de bajar con mucha velocidad y subir con mucha velocidad. No es hacer así, sino que es clac, clac, clac. Kleiber, por ejemplo, lo utiliza, si veis los conciertos de año nuevo, hay algún momento en algunas zardas que son muy rítmicamente, que son muy rítmicas, que él simplemente dirige así para clarificar rítmicamente todo el pasaje. Hay momentos en los que el director lo mejor que puede hacer es clarificar cuando hay una cuestión compleja. No siempre el director está constantemente haciendo música. Hay lugares donde el principal objetivo es que la orquesta esté bien orientada. Nosotros podemos aplicar el peso de la muñeca y de esta forma conseguimos un sonido con un poco de más cuerpo. Incluso podemos utilizar el antebrazo y tenemos todavía. Pero incluso este tipo de posición, una posición un poco más hacia adelante, tipo Carayan, recordáis que Carayan dirigía un poco en esta posición, incluso con la barra de apoyo muy hacia abajo, está utilizando como el peso del cuerpo. Esto crea un sonido diferente a este sonido. Es un sonido totalmente diferente. Por ejemplo, para el comienzo de la sinfonía incompleta de Schubert, que todos recordáis, el si... interesa peso del cuerpo, interesa la barra de apoyo que esté abajo y que utilizamos el propio cuerpo para producir ese sonido de contrabajo. Sin embargo, imaginamos que vamos a dirigir cualquier divertimento de Mozart para una plantilla orquestal reducida, pues este movimiento es muy interesante. Claudia Abado, sabéis, que dirigía muy frecuentemente así. Entonces, tenemos desde el movimiento puramente con los dedos, movimiento con el peso de la mano, con el peso del antebrazo y con el peso del cuerpo. Lo importante de todo esto es que, por favor, no dirijamos de forma rudinaria. Pero la orquesta va a tocar, la orquesta va a tocar porque la orquesta tiene la partitura, son profesionales y toca. Pero eso no significa que lo que nosotros estamos haciendo realmente sea congruente con lo que estamos transmitiendo a la orquesta. Había, por ejemplo, en los trabajos de por la mañana, quien simplemente estaba dirigiendo y había una frase expresiva y simplemente lo que estaba era marcando el compás. Es decir, eso no es dirigir. Eso simplemente es marcar el compás, que no tiene nada que ver con dirigir. Todo el mundo puede marcar el compás. De hecho, los niños, desde que comienzan el primer curso del solfeo, ya saben marcar el compás. Eso lo hace todo el mundo. Pero dirigir es otra cosa. Dirigir es hacer música. Dirigir es por medio de todo el cuerpo y por medio de todas tus posibilidades poder mostrar el sonido o la música que hay detrás. Para lo cual es requisito primero saber qué es lo que quieres hacer.